El bambú es vitalidad, lo que le lleva a triunfar. Lo que nace del bambú es natural, son ilusiones y esperanzas. Lo que nace del bambú es talibán, sueños de felicidad. Lo que nace del bambú es talibán, es el sol que brilla en su ventana. Que fortalece tu mañana, que siempre y de frente ha la cara, la sonrisa que regala. Lo que nace del bambú es talibán, la clave de su fuerza es tener esperanza. Es algo más que la simple fortuna, porque vida solo tiene una. Y hoy aquí vengo con otro sueño, la ilusión es renovada, para todo el cansante, que es tu propia alma, eres tu animal. Es la supermisión, la horrible sensación, el mar de 13 siempre es un día de maldición. Por eso este es mala suerte, si de amarillo vas, no te puedo ni ver. Es que a mí ese color me llega a la reche de ver, el amarillo es mala suerte. Gato negro para mí, peli rojo para ti, no lo puedo evitar si hay un piso por aquí. Todo lo dicho es mala suerte, pero con el bambú, como bien sabes tú, la fortuna tendrás, siempre brilla la tuya. Si el bambú te trae la suerte, si quizás son mojones, algo bueno traerá, ganarás un bambú. La mierda te trae la suerte, si quizás son mojones, algo bueno traerá, ganarás un bambú, como bien sabes tú, la mierda va para ti. ¡Gato negro para mí, peli rojo para ti, 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 peli rojo para ti. Me enamoré, conocí el amor, una hermosa planta encarnada en una ventana. Me enamoré, mi gran tentación, una joventud ahora es mi reina. Me sueño por la noche con sus besos, ella es la flor tan bella de la vida. ¡Gato negro para ti, peli rojo para ti, peli rojo para ti, peli rojo para ti, peli rojo para ti. Me enamoré, mi cariña en la cara, pero tú, yo era una tienda, y ya nos espera una noche de vacuna. ¡Gato negro para ti, peli rojo 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 ¡Gracias!